... Bienvenido también Marcelo Fernández Vitar, de la revista La Mano. Y Cecilia Escodro de la Universidad de Buenos Aires en quinto, ¿no? Ya estás ahí, al toque de recibirte. Bueno, gracias por venir y suerte. Gracias. Bueno, comenzamos con la pregunta del presidente del panel. Bueno, ya que me toca abrir el fuego, yo le quiero preguntar a Papo acerca de la vocación. Que es una cosa rara, porque a algunos les llega desde la infancia, ya saben lo que quieren ser. A otros les viene la adolescencia. E incluso hay gente que en la mitad de su vida dice, pará, yo quiero hacer otra cosa. Entonces, yo le quiero preguntar a Papo, bueno, ¿cómo decidió que su vocación iba a ser la música y cuándo le pasó eso? A los 7 o 8 años. Decidí que ese iba a ser el futuro. Y bueno, luché bastante porque es lógico que una familia de descendencia italiana como es la mía, quiere un chico que estudie o trabaje. ¿Y cómo se lucha a los 7 años? Por eso. Perdón, la pregunta me lo hizo ahí. No termine de responder. Ahí estamos. Vamos a mentir. Después lo hacemos todo. No, si no, vamos a ponerlo mal. Si no, empezamos mal. No, usted dijo que... No, usted dijo que íbamos a terminar, le quería terminar a trompar, no sé con qué. Vale, seguí hablando que ahora seguimos con la pregunta. Bueno. ¿Qué me dijo? Por favor, por favor. ¿Cuál era la pregunta? Y entonces decidí eso de largar y sacrificar un montón de cosas como el estudio y el trabajo fundamentalmente para meterme en un mundo exclusivamente artístico. que es una de las ramas artísticas de la música y que es la que a mí me convenció de adolescente porque yo dormía en una pieza muy humilde. Dormía mi abuela, yo en el medio y mi hermana en la otra punta. Y en la misma pieza donde dormíamos había un piano y mi hermana enseñaba piano. Y yo a las 9 de la mañana ni imaginaba. ¡Pasta! Me ponían la almohada acá y bueno, ahí empecé a escuchar inconscientemente a Schubert, Liss, Beethoven, Stravinsky y todos los grandes músicos. Que si vos querés hacer un curso, capaz que si un millonario quiere hacer un curso forzado para que la música te introduzca en tu cabeza, aún a tu hijo que es adolescente y no quiere estudiar, capaz que te sale más de 100.000 dólares el curso. Y a mí me salió prácticamente gratis porque era votado humilde y en la sala de música estaba en el dormitorio. Bueno, y a los 7 años la pregunta de Luis, a ver si me contesta a mí. Y a los 7 años, ¿cómo fue? Sí, pero parece que conmigo no hay onda. Claro, pero... No, más o menos. No, más o menos. No, más o menos. Porque también hay un mandato familiar que estudiara música. En mi familia, el único que trabajaba era mi pobre, mi papá. Todos los demás eran artistas. Mi mamá era escritora, poeta. Mi abuela no hacía nada. Mi hermana... Cocinaba, planchaba, limpiaba, seguramente. No las cosas de la casa. Creo, sí, que para mí... No lo tengo en cuenta como una profesión, pero es una profesión. Amada de café. Y bueno, mi hermana era la constantista del piano. Y el único que trabajaba en serio era el viejo, pobre, ¿no? Que se levantaba todos los días a las 7. Y arrancaba y no paraba hasta las 5 de la tarde. Era un taller metalúrgico. Y bueno, así me crié. Dentro de los fierros y la música. Miguel, tenés así como una apariencia, un estereotipo para la gente de un hombre duro. Un poco a lo mejor relacionado por la música que tocas. Quisiera saber qué otras cosas, a lo mejor, o qué cosas te conmueven. ¿Qué otras cosas tengo? No, qué cosas te conmueven, más allá de ese estereotipo de hombre duro que puede tener la gente como personaje. O qué cosas te hacen llorar. Sí, bueno. A lo mejor relacionado con este origen humilde, digamos... El humilde, ¿no es la verdad? Claro, que tenés que contar. Que, no, yo no soy duro. Soy medio... Bueno, exigente con respecto a lo que es el sonido en el escenario, a los horarios. No todo el mundo está acostumbrado a cumplir horarios. También, pero más allá de la música, en lo cotidiano. En lo cotidiano, sí. ¿Qué cosas a lo mejor te sensibilizan? ¿Me sensibiliza? ¿Me sensibiliza? ¿A mí? Y, por ejemplo, una película. ¿Cuál? No sé. La última que vi fue... La de Samurai. Es una parte que me sensibiliza, por ejemplo, que yo esté haciendo una cosa y venga el perro y de golpe lo eche con una patada en el su trasero y después me pongo triste porque el perro no tiene la culpa. Esas cosas me sensibilizan. O qué sé. No me acuerdo. ¿El piano de tu hermana? Está bien, gracias. ¿Sigue sonando? ¿O no? Sí, pero no me sensibilizan. ¿Y qué sensación te produce el piano de tu hermana? Está muy desafinado, suena muy mal y... Espero que algún día se compre un piano nuevo. Papo, los que seguimos la carrera y también tu aspecto humano, yo por lo menos considero, y quiero ver si vos pensás igual, que quizás este es el mejor momento de toda tu carrera, ¿no? Humana y profesionalmente, basándonos en el último disco, recién hablábamos con los chicos, que grabaste, cómo está producido, cómo está compuesto, cantado, y cómo estás vos como persona, ¿no? Aparte del disco Buscando un Amor, cómo estás vos, ¿no? Después de todo lo vivido, ¿no? Todos los excesos en su momento, las depresiones en otro, ahora, aparte del último disco, también humanamente, ¿es uno de los mejores momentos de tu vida este? No, hoy este año. Tim Subterfugio, que es el que se llama. Es que ya hemos aterrizado de un vuelo de 30 años de girar por el mundo, por el país, y por todos los escenarios posibles. Bueno, uno como que, como se le viene más rápido la hora a cumplirse un último año, en cualquier momento pasa algo, ¡plum! Y fui. Entonces uno aprovecha más las situaciones de la vida. Yo todos los días me levanto, diciendo que cada vez que respiro, doy gracias que estoy vivo. Y esas cosas, este, sumadas a la experiencia, crean una combinación bastante acorde con esa pregunta que vos me hiciste. Pero, ¿das gracias porque estás vivo? ¿Porque estuviste cerca de estar muerto algunas veces en tu vida? Varias veces. ¿Varias veces estuviste cerca de estar muerto? Sí, un accidente. Sí, con un moto, con un auto. Muy, muy inconsciente a veces, cosas raras. Recién, Papo, contabas el tema de la vocación y que vos empezaste de muy chico y tenías muy claro que querías dedicarte a la música. ¿Qué te ocurrió cuando te enteraste que tu hijo quería dedicarse a la música, que tenía una banda de rock, que tocaba? Dijiste, uy, podría haber seguido una carrera universitaria convencional o lo abrazaste y le dijiste, bienvenido, hijo. Este, cuando yo conocí a Luciano, el obro así de grande, porque yo cuando él nació, yo estaba en Inglaterra, te cuento para que la gente también sepa, ¿no? Yo cuando lo conocí, me pareció una persona bastante, muy humilde, muy sano y como un angelito. Digo, mira vos, sale a mí. Digo, por la voz, ¿no? La voz. ¿Tenía cuántos años él? Tenía dos, ¿eh? Y este... Entonces lo primero que hice fue sentarlo en una silla y ponerle un video de ese ojo con la auriculada de Saltaco y le puse una guitarra en la mano y me fui un rato. Cuando volví estaba. Y de ese entonces no paró. O sea que no... En parte fui yo lo que lo... Fui inducido, sí. No, pero acuérdate que yo era una familia creativa. En Cinemaleco, por más que mi viejo haya sido metalúrgico, los ingenieros le traían los planos y yo me acuerdo que él le decía vaya tranquilo, ingeniero, cuando usted terminara la máquina yo lo llamo. O sea, no se me meta acá porque me rompe la bola. Es como las arquitectas. A lo mejor me quedan tan pudiernos. Es así. Papu, volviendo a lo que te emociona. ¿Qué sentís cuando ves entre tu público gente desde 15 años hasta 50? Sí, eso no es que me emociona. Eso me llama la atención a veces. Y después podemos pensar y noto la diferencia que hay de los motivos por el cual cada generación está ahí en el recital. Una está porque le gusta la guitarra. Evidentemente van a aprender. Como decía en mis maestros en un reportaje. Yo toco, ellos aprenden y las generaciones se van pasando el arte así de mano en mano, ¿no? Eso habla de una vigencia tuya. ¿Por qué crees que es esa vigencia? ¿Por qué? ¿Por qué creo en la vigencia? Es porque yo dediqué mi vida a esto. He dejado matrimonio de lado, empleo, familias, estudios. Todo lo que sea la vida social lo he dejado por la música. Y todos los pesos que yo gano los reinvierto en guitarras, en el transporte, en el estudio, en las persianas del estudio, en la lamparita, en la pilcha, esta, por ejemplo. Que era muy linda. Un jueguito esto. Ahora, ¿hacía falta dejar tu vida personal en esto? Dedicarte como músico de... Hace falta. ¿Tener vida personal, no tener pareja, hijo, dejar hasta la familia de lado? Hace falta. Si uno quiere... Yo pienso que... En mi caso, ¿no es cierto? No voy a decir que hay que ser así. Pero en mi caso hizo falta. Hizo falta. Yo tengo que estar tranquilo, y no tengo tendencia a ser un hombre familiero. Sí, tengo tendencia a estar encerrado en el estudio, a tocar y a tener amigos. Y bueno, es más. Yo con mi hijo me veo mucho, con la madre de mi hijo también, soy amigo de toda la familia, perfectamente. Tengo otra pareja con la cual estamos conviviendo. O sea, mi vida social no necesariamente es burguesa, ¿no? Que con horarios para todo... la música también te lleva a lugares donde vos no te lo esperás, porque de golpe, bueno, te viene el mandato y te dice, el mes que viene vamos a Barcelona. Y bueno, vos no podés estar planeando una salida al parque de la ciudad a llevar a los nenes. Yo no puedo. O decirle, bueno, tal vez ya me voy a volver a andar en Carti. I'm sorry. Bueno, las mujeres ya medio está como anticipándonos la relación de Papo con las mujeres para después de la pausa, enseguida. Estamos en... tiene la palabra. Muy simple. Como todo el mundo. Bueno, no para ir a... Para su parte y de la vida. Ya venimos. Tiene la palabra Papo Napolitano. La misma camisa del video, ¿no? La policía propuesta. Y hablaba de la mano en la cintura. Las minas y Papo, ¿cómo es la historia? O Papo y las minas. Lo mismo de todo el mundo. ¿Sí? Horizontal, vertical. Y el aguante. ¿Y el aguante? El aguante. El aguante de Papo. Primero el aguante de Papo. Por ahora no hay problema. Si es posible, tener una... una brera de relación. Si tenés la suerte, todo lo es. Con respecto a... a lo que estamos... Debo cambiar el tema. Perdón. No, no, no. Pará, pará. Perdón. No me quiero perder algo. ¿Y el perfil de mujer? Porque ahora, buscando un amor, ¿lo encontraste? No, porque lo dijiste con nostalgia. Si tenés una brera de relación, está todo bien. Claro, porque... este... ¿Cómo te voy a obligar? Porque ahora empezamos de vuelta. Le quiere rajar. Va de nuevo. ¿Dónde está el guapo, Roqueo? Está la misma del videoclip. ¿Te quería decir eso? No sé qué querés saber. Decime esto. ¿Vos preguntás? ¿Qué querés saber? ¿Qué querés saber? No, pero... ¿Vos te fijaste en la tapa del CD? Sí. ¿Y qué viste? Un angelito. Error. Bueno, ¿qué hay que ver? Bueno, eso es lo que yo vi. ¿Qué tendría que haber visto? ¿Qué hay que ver? No es un angelito, es un cupido. Ah, bueno. Y bueno, ¿y un cupido no es un angelito? Ah, no sé. Un angelito. Sí. ¿Qué error es un chorro? No, ¿Vos fíjate, el pibe viene... ¿Flechó o no flechó? No, él viene buscando. Sí. A ver, ¿dónde hay dos enamorados? Ahí hay dos. ¡Pla! Su misión en el cielo es esa. Él ve los corazones que nosotros sentimos. Él lo ve. Y vos fíjate que él rompe el árbol y la presa y si se fijas en el piso, están tirados en el piso roto y agarró una guitarra y ahí encontró el amor. Ese es el significado que nosotros no le dimos a la tapa, ¿no? Quizás... Esa es una manera elegante de zafar la pregunta, ¿sí? No, 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 de contestarla. Pero más allá de todo, de la voz... Siempre tuviste éxito con las mujeres en toda tu carrera, ¿no? Ahí te salva el bebé. ¡No! No, no lo sabraste, vené. Cuando estaba soltero, me refiero. Cuando estaba soltero. No, este... Tu destapas de soltería. No, pero no hace falta estar soltero para tener éxito. Bueno, pero... Ya no estamos casados. El éxito. Uy, qué silencio. ¡Uy, si jodido! No, no, no. No, no, en silencio. Si estás casado, quiere decir que ya no se va a buscar más nada. Que ya vos ya encontraste con quien quieres estar. Y si vos tenés una persona al lado la cual te llena, te satisface estar con ella, no hace falta ir a buscar a otra persona. Entonces tenés más tiempo para tocar la guitarra. Bueno, ahí me conviene. Vamos a eso, entonces. Tu primer amor, que lo tuviste claro de chiquito. Y me gustaría que cuentes cómo fueron un poco esos comienzos donde vos, primero con los gatos y después en forma solista, empezaste a ganarte tu nombre y a hacerte conocido en el medio. Y a lo mejor en medio de esa época no te reconocía tanto. ¿Cómo recordás esa etapa? Esos primeros años en México. No reconocieron a nadie. Ajá. Porque estábamos hablando de la revista ¿Puedes nombrarlo? No existe más. Sí, no. Es una revista que... La Pelo. La Pelo. Que... La nombró él. La revista Pelo se daba con un caño. Llegó un momento que yo fui y le dije pero vos dormiste conmigo anoche y cómo sabés que yo soy un palazo en mi intimidad. Porque hasta eso ponían. Que yo era un palazo en mi intimidad. Y yo... Totalmente ridículo. ¿Cómo que te la agarrás conmigo con todos los que hacemos rock y todo eso? Es una profesión digna como cualquier otra. Y este... Yo pienso que de esa manera la gente... Esa... Esa revista en particular del señor director de la mesa ¿Usted que la conoció? Sí. Esa revista se manejaba de esa manera. Dándole con un caño a los músicos de acá locales y adulando a Led Zeppelin. Sacaba la foto de Led Zeppelin primero de Jimmy Pé después de Robert Plant después de todos juntos. Siempre estaba Zeppelin en mi nueva colección. ¿Papu? ¿Y cómo? No, no te quedé bien esta pregunta. Entonces el otro día me llama El Hijo. Soy El Hijo de Ripoll. Digo andá a la puta que te parió. Pero el muchacho. Ripoll era el director de la revista. ¿Debería El Hijo? Yo no tengo nada contra él pero a él me hizo sufrir mucho ahora que se va de acá. ¿A todo el rock nacional le costó? Yo pienso que sí. A la parte densa del rock o sea la parte del rock pesado y el blues a la gente de este palo así sí le costó más. A rock blandito ya ya va más son más delicaditos y todo le cuesta menos. ¿A qué te referís con el rock blandito? ¿Puede dar no? Bueno, por ejemplo cuando nosotros estábamos en plena carretera quinta a fondo estábamos ¡Ah! ¿Nosotros quiénes éramos? nosotros éramos papo blues banal estábamos haciendo una música que para la época era muy avanzada algo ha cambiado en el 69 era raro escuchar eso. Y de golpe yo iba por el tercer disco que hice sucio de prolijo y el famoso sandwich de enemiga y que era muy de eso el tema Stratocaster Boobies que tenía un solo bastante complicado y bueno veníamos en una triunfando veníamos como guerreros así en la batalla de imponer una música que no precisamente era muy popular en este país y aparece dos estúpidos uno tocando el pianista y una blotita ¿Suicente? Suicente y el productor nos decía mirá que es bárbaro esto y le digo ¡No! ¡Esto nos va a arruinar! Y bueno y ablandaron a la milanesa ¿viste? Mal y después marchó con Marley y la gente se pensó que eso era rock y mezclaron el el merengue ese que hace raro como Marley con rock and roll y ablandaron todo un polis se metieron en el medio ahora maná que imita a polis hay un desperdote barro o sea que rock and roll es muy difícil seguir luchando por eso ¿viste? entonces nosotros tratamos de seguir adelante y hay muchas bandas que entendieron el mensaje y nos están siguiendo pero en el puntero soy yo acá el puntero soy yo Papo hablando de que ese rock and roll es difícil a vos te tocó una parada brava que es tocar blues y tocar rock en la tierra del blues y del rock si como para los japoneses venían a tocar algo acá algo por el estilo quiero que nos cuentes un poquito cómo fue esa experiencia de encontrarte con el público justamente del país donde se inventó el rock and roll la parte más difícil fue tocar en South Central en LA en California que es donde los blancos no pueden entrar entonces me llamaba Dickon Jones y la mujer y me decía le digo ¿estás seguro? sí, sí, sí yo cambio en mí no hay problema pero bueno vamos y la yo estaba con Fernando Dís Márquez que era mi productor que aparece en el video ese tour yo estoy como del quinto pero después de lo del Madison y todo eso yo me metí en los suburbios y esa noche en particular claro cuando entramos este la mujer de Fernando que era de creo que de Abunker de New Mexico americana muy americana típica rubia claro tenía un 44 en la cartera digo ¿será para tanto querida esto? y sí me dice por la duda pero era bastante bien en su lugar y entramos y ahí estaba Mickey Champion que es la que después cantó en uno de mis de mis el CD que se llama ah no no creo que salió en el video cantando que después está el caso cerrado creo o algo por el y bueno y entrar ahí había tocado Bibi King hacía muchísimo tiempo en ese lugar tiene que empezó en el año 40 todavía está en pie igual que cuando empezó y luego había tocado con traje porque si no es una falta de respeto y la moza esta Mickey Champion tenía un 38 acá en las tetas prop digo le hace falta eso y ahí donde vivo yo hay que venir calzada bueno está bien imaginate el lugar entonces Dico me dice bueno vamos a presentar a un amigo a Argentina y todos los morrochos estaban mirando así como diciendo mmm este va a empezar a tocar candombe o merengue pero menos blues es lo que se imaginaban se miraban todos entre sí así que raro que se se pide bueno pero en fin después de dos notas ya cambiaron la expresión después de dos vueltas de solo y después este yo hace un tema de Bikin que sabía la letra y les pareció bastante gracioso pero más que todo les pareció algo fuera de lo normal que un humilde muchachos de Sudamérica pueda ser blues a mismo nivel entonces disculpame vos si vas ahora a ese lugar se llama Laura que eran Los Ángeles hoy en día está mi foto y eso fue un común premio que Laura me dio Laura es una gorda como esa mesa y que te sirve el soul food ese todo preparado que hacen ellos de porotos y polos que era la comida que comían en las plantaciones hablaste de Laura de B.B. King recorriste seguramente parte de Estados Unidos en moto enseguida vamos a hablar ¿por qué no te quedaste en Estados Unidos y eso de las motos los fierros y el rock and roll ¿sí? en un ratito después de la pauta tiene la palabra Papo lo que pasa en el corte no es publicable no se puede contar esto es tremendo bueno yo me quedé enganchada con el tema de B.B. King en tu vida lo que significó ¿te dijo que eras un negro pintado de blanco? sí bueno y luego gracias a B.B. King dejé de tomar por 12 años después tuve unos antivajos este tuve unas una de de lo que era a lo que soy de lo que era yo antes de conocer a B.B. King a lo que soy ahora soy la pinturita ¿pero te dio mal realmente? y yo estaba mal pero a él le pareció que yo era un gran guitarrista de blues ¿podés notar como fue esa primera vez que te invitó a subir B.B. King al escenario? sí yo le andaba con una botella de whisky en la mano todo el tiempo ¿pero la primera vez que te invitó B.B. King acá pues ¿no? en obras sí ¿podés contar como fue esa vez? ahí estamos ya absolutamente hablando ¿te acordás con lo que fue esto? esto fue una tapa para el avión ¿eh? una nota con el avión con el avión así que te gustaría paso pasamos el chivo de la viola está bien este fenómeno ¿estás tomando whisky? ¿no me voy a dar una floca ahora? estuve enfermo tengo diabetes en realidad era un tipo que yo cuando lo conocí no hablaba de esa manera conmigo no miraba así diciendo ¿cómo le va? después tengo confianza conoció a mi familia ¿no te sabes lo profesional? ¿no te sabes lo profesional? ¿no te sabes lo profesional? ¿qué te dejó? ¿cómo? más allá de lo profesional ¿qué te ha informado? decirlo que por la grandeza que entiende por ser un tipo tan famoso mundialmente es un tipo muy humilde pero muy humilde y yo me acuerdo y yo me acuerdo lo fui a hacer una vez cumplía años en su casa de Memphis hizo un visitante público en el Vigil Club de Memphis que fue donde empezó hizo un consultor público estaban todos los amigos y yo me fui especialmente a tomar el cumpleaños fui con Tony Coleman un nuevo baterista que ya no estaba con eso cuando en Estados Unidos tocó Tony Coleman y siempre tomó su pásquita y llegamos y ahí estaba en el medio de un tema dejó de tocar y dijo ¡eh! pero natural ¿no? y nos abrazaba bienvenido esto también está bien eres mi amigo de la Argentina y toma para mí a una fiesta con los amigos y me acuerdo que después él pidió que nos mandáramos a otro lugar de a uno al micro así podía hablar con todo el micro estaba en la puerta loca entonces cuando después voy a la fila de diecitos viste que le iban a tomar mancar en el escenario entonces me dice Tony me dice ¿y cómo andamos en el plato? y me di muchas preguntas no hay tenemos 600 dólares para llegar a Miami tenemos que tocar en un festival argentino y en dos geeks americanos que le había obtenido la mano de la gente y se le diría que si le pedís plata ¿qué te da? no, no va a ser exacta ¿el quién? no le digo ¿el quién? entonces me dice bueno está bien ya lo hemos sacado entonces empezamos a hablar de un montón de cosas que habían pasado y entonces en un momento me dice ¿necesitas un par de dos mil dólares? digo no y me hacía así Tony ¿viste? volaba con la mesa ¿cómo es? digo no no entonces pregunté hola Tony bueno así hablando cada día y hablando bueno nos tuvimos que ir y después nos salimos de el hambre es un multilescenario ¿qué le haces? aparte si te lo pregunta yo lo conozco muy bien si te lo pregunta porque te lo quiere dar y todos los viejitos que estaban ahí haciendo cola le van a pedir plata igual que sabías igual llegamos pero la experiencia de que me dejó aparte de de todo este salero que te he contado viene a caso también es que el tipo no baja el escenario y es otra persona deja de ser el big deal del amor vas a ser uno de nosotros claro y en un momento fue muy importante para vos lo empezaste a contar y lo terminaste fue muy importante si porque me dijo mira si vos querés seguir en este negocio de la guitarra de los espectáculos de la música tenés que ir a tomar porque todo tu talento se te va a ir para un adentro de una gota y fue cuando compuse tomé demasiado precién decías referido a lo que te preguntaba Luis y lo que decís que Vivitín influyó en este punto hay una historia de los músicos ya de la sociedad creo yo de exceso de drogas de alcohol de esas que están siempre con la botella ¿cómo va a ser algunos como vos para estar como están ahora y otros no pueden dejar ese camino de los excesos vos que pasaste por muchas etapas duras y difíciles en tu vida es una moción de voluntad de uno de uno mismo lo tiene que decir porque vos solo me asudo Vivitín y me diga bueno si vos seguís tomando o tomás o seguís tocando que te lo diga Vivitín es una cosa que me lo diga un médico es otra ahora Paco por el contrario no hay una idea en el mundo de que si, si está muy mal con la droga sin embargo sigue siendo un genio es un genio no se dice mucho a veces y se idolatra una persona que se enferma y si lo que pasa es que y cuanto más la persona que se enferma sigue siendo creativo y es un genio no se alimenta esa idea no sé eso no hay que hablar con los médicos yo no en eso no puedo tener la palabra no tengo idea como como curar a una persona si estuve intentando curar a varias personas no bien acaso decir los nombres pero en el intento yo sé que perdí tiempo pero por lo menos lo intenté pero no sé cuál es la la base de todo esto yo pienso que cada uno tiene que decirlo con cuenta propia y con respecto a que la gente alimenta la desgracia de los demás yo no pienso esto al contrario la gente trata de que el tipo querido se cure pero vos estás curado papo vos se diría que estás curado de que y de lo que dijiste que te la ayudó de viking por ejemplo yo no he curado de nada de nada yo precisamente entregaba la música y lo acaban estuve esperando bueno pero eres alcohólico o no no debía hacer la música no debía arrastrarme por el piso pero tomaba bastante pero él vio que yo iba por el camino a que iba a terminar mal entonces en alguna manera fue mi médico espiritual después le diste bola a él y por ahí otra gente te había dicho lo mismo la familia todo el mundo capaz que me dijo lo mismo y no me di cuenta no estaba diciendo hay que revisar los antiguos históricos para cómo fue volviendo un poco a lo que era digamos sus distintas etapas como músico una de tus bandas más populares fue riff y esa banda surgió en una época bastante áspera qué banda áspera del país este inclusive los fans cuando iban a ver esos shows que hacía riff en obras en unas cuantas ocasiones tuvieron así como el contraso con la policía y demás ustedes como banda eran conscientes de lo que se vivía en esa época y se tuvieron también en un tipo de contraso con autoridades nosotros mirábamos y pensábamos que descubrimos en los videos nosotros mandamos a filmar las colas de público que había en la entrada de River en la entrada de Vende en la entrada de todo los grandes conciertos nosotros dábamos y los de obras también el día hicimos siete obras así era plena y perdón a militar una parte muy jodida pero muy esto da para hablar muchísimo porque esto de los agitadores y la verdad hemos descubierto tres personas que tenían las mismas características en tres situaciones distintas en tres situaciones diferentes entonces habíamos pensado que había algún sector alguna parte de algún de alguna secta que no quería que nuestra cosa estaba cambiando y con respecto a la dictadura militar en esa época se pensaba en esa época la policía estaba en contra la tucha ahora se supone que es al revés que la policía está a tu favor que es como tú dirías que ser yo antes caminaba por una zona oscura y veía un policía y me escondía ahora se caminaba por una zona oscura y veía un policía y digo bueno mató porque ahora se tornó distinto igual te faltaron la policía ah sí hay muchos motivos por el cual uno puede hablar yo pienso hablar hablando del tema que claro no ver a no en nuestro país al no tener ejército lo desarmaron entonces un país con la mano así atrás entonces venís vos y me traigás un virus y yo no puedo reaccionar porque te va a dar la mano porque no tengo defensa entonces toda la gente que está desempleada y lo capaz que hiciese un ejército ahora que se terminó la dictadura verita podría haber una chance de que todos los desempleados tengan algo que hacer en vez de venir a poderte la vida y sería un ejército que pueda darnos el entrenamiento y el ejército por lo menos la gente si gimnasia está sed está no cumman con la latita ¿viste? ¿te preocupa el tema? y claro esa señor un pibe que empieza a jugar a latita a los a los negros y le va le da su revolver y le da un tiro no es defender a la patria ¿pero vos cuál crees que pueda hacer la policía ¿para hacer las fuerzas llamadas? eh compramos el evento y causadas por el punto ¿la pena de muerte? sí ¿estás de acuerdo con la tenés ¿cómo no? ¿en qué caso? en el caso de que por ejemplo vos no mataría a este tipo que mató y violó a una chica y la enterró en una cloaca pero esa es la ley de la celula ¿no? pues hay que matarlo claro en la plaza de malo en vez de hablar no porque no poné la científica usada comprada enchicado la científica usada porque siempre hay algo estúpido que va a hacer algo para estrenarla entonces hay que matarlo realmente que se lo merece pero a ese hay que matarlo a ese hay que matarlo ¿cómo no lo vas a matar? es hijo de puta vos estuvieras una hija y te pasa eso ¿qué hacés? sí eléctrica pero eso es una situación personal y no tiene mucho mucho si hubiera su ciudad estuviera regida por la ley de ojo por ojo y dientes por dientes digo ¿estás de acuerdo? no sé yo no entiendo la política no estás hablando a nivel yo digo que por ejemplo podría se va a ocurrir de de que se ponga de moda por ejemplo ¿qué? es jodido así de la iglesia no quisiste hablar de las minas no querés hablar de política de fierro podés hablar no estoy hablando estoy hablando de que vení zafando más o menos yo soy músico para no me quieras enrocar con la política y con otras cosas y de panchodoto una cosa que a menudo se les cae encima a los músicos es el flagelo de los juristas también papo porque por ejemplo los juristas que no sé en el fútbol hay gente que dice que los zagueros centrales solo pueden ser corpulentos y altos bueno en la música hay quienes dicen por ejemplo que el blues solo lo pueden hacer los negros y no se salen de eso vos qué pensás los juristas son una ayuda o son un flagelo para los negros y los negros tienen más facilidad porque al tener una una vértiga más en la columna tienen otra caja track y otra que entra otra cavidad otra acústica en la garganta que no sé cómo estaba esa parte en generalmente hablando los cuernos vocales ¿la lariga o qué? no sé la glóxica sigan la buchera y este perdón yo muchas veces yo tenía un sueño voy a decir como fue y yo en el sueño tenía mi boliche y yo me llamaba a nogar al toma y era un boliche con una puerta así plateada con dos palmeras y yo busqué tengo un amigo que es un un gran investigador de computación y me buscaba a nogar al toma hasta que que la pared a lo mejor era un crucero de algún lado y el espíritu pasó por el sueño y nos encontramos ahí en un momento era yo que me parecía que era él qué sé yo a ver y no no apareció nada quiere decir que nogar al toma soy yo pero para yo tocar como nogar al toma bajo el nombre de nogar al toma me tengo que pintar de negro porque en el sueño era un negro entonces viene la profecía de Virginia que soy un negro pintado de blanco capaz que se agarra ahora a la bambina repetís la historia de Al Jolson a eso iba a eso iba y Al Jolson hacía eso porque yo no lo voy a hacer papo en muchas épocas de momentos de tu carrera vos decidiste dejar el país ya para para investigar y tocar música en Inglaterra o para probar suerte en Estados Unidos ahora estás firme acá en Argentina o hay alguna posibilidad de que te entiendes y decir bueno no estoy firme en Argentina pero no me hace falta que yo vaya a otro lado hay una una empresa atrás mío que es Red Lobo y Sony Music que están investigando también la posibilidad de viajar oficialmente yo teniendo una compañía seria atrás yo puedo rendir el doble de lo que no con 600 dólares no con 600 dólares claro perdón un poco de tema ajá fuiste actor también no no soy actor sin embargo te nominaron para el Martín Fierro por eso no fui a buscar dijiste que para vos era una vergüenza porque no es una vergüenza yo no me considero actor vos imagínate vos imagínate lo hacías de vos mismo lo hacías de mí entonces todos los actores que estaban haciendo cola esperando actuar no puede ser que venga cualquiera y ya que fue y encima le dan un martín Fierro ahí me da vergüenza ir a buscar pero era Fierro era Fierro Martín lo podés haber ido a buscar no lo sé bueno ¿dónde es ese inicio de esa pasión por los Fierros? de eso vamos a hablar después de la pasión bueno tiene la palabra Papo Napolitano buena pregunta un grande Papo Napolitano tiene la palabra vamos a hablar de los Fierros de una vez último bloque último bloque ya se viene la votación de la gente los Fierros ¿qué pasó? ¿qué ganas de Fierros? ¿estándar o de competición? lo de competición es un hobby es muy caro y que yo sé que a mí no me conviene porque me distrae me saca energía de la música ¿se abandonaste entonces? por eso ahora estás en tu mejor manera de la música no, no no tengo la carrera siempre tú lo que pasa es si yo no tengo es ese problema es como que me falta algo si yo vendiera la moto también me falta algo y sin auto lo puedo dar pero eso porque lo tengo si algún día tengo que vender todo porque tuve un problema y me dice ¿qué voy a hacer? me arreglo igual pero tengo la suerte de elegir entretenerlo o no tener y este y realmente lo ahorro como un hobby como podría ser la pesca o el vol pero para mí mi hobby se lo tengo mismo Papo recién estabas hablando de que ahora no te irías a ningún lado estás muy bien acá en Argentina también un poco se vea el momento que está viendo el rock argentino la renga tocó un river los piojos vienen a ser que estuviste con ellos dos veles la versión va a ser 4.500 en una part los babasónicos metieron 25.000 en obras hace poco vos tocás ahora el 18 en el teatro presentando buscando un amor este momento a vos te gusta que es lo que está pasando o es como los 70 cuando aparecieron los suy-yenes y vinieron a a escupir a escupir ¿cómo era que los llamó? a escupir a bronda milanesa no, ahora también hay a bronda milanesa son latinos ¿qué? Luis Miguel 6 es toda esa gente que canta estupideces porque vos escuchás la letra y eso es una estupidez para arriba para abajo no sé qué qué es eso qué significado tiene cuál es el mensaje bueno, pero los boleros los que canta Luis Miguel nos van a decir que son canciones de amor este... sí, vos eso lo escucharás vos querido ¿cuál es tu canción? ¿cuál es la canción de amor de Papo? de la que hizo Papo o la que toca Papo ¿qué es un tulipado? de Marry que habla perdón, ¿no? sí que habla de una pareja normal a dónde van lo que estaba pensando yo no sé pero contestámelo de la reina ¿te gusta que esté pasando todo esto? la reina los piojos Bersuit babasónicos sí, lo que pasa es que se mente en esto ¿no? 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 además no le preguntó a vos le preguntó a Héctor López o a Héctor López entonces nosotros lo queremos llevar a lo que sé estoy como aquí en Villa no me fui a poner el diente de morir que tenía la televisión ¿viste? en la banca ¿qué hijo que soy? dale, sí el problema es que vos nunca hiciste temas de protesta sin embargo en el último trabajo ¿tema de protesta? sí sin embargo en el último trabajo el tema Banquero Blue habla del correnito ¿a qué se veía el cambio? no, no, ningún cambio yo te voy a decir a vos querida que cuando yo tenía 19 años grabé a dónde está la libertad porque la verdad que no había de mucha libertad en este país entonces ese sería el primer tema de protesta en mi primer año ¿qué año era? era el 69 o sea que yo personalmente te voy a hacer una copia porque no hay más de eso y te lo voy a regalar queda constancia la constancia es así es tomada es una producción bueno sucio y desprolijo mi vieja ¿cuánto hay de esa mamá? ¿en la creación de Papo? no, no es mío el tema vos vio te preguntando porque no es mío ¿cuál? la vieja y sucio y desprolijo sucio y desprolijo sí es mío era lo que te decía tu vieja cuando salía mira vos cómo sabe qué imaginación viste que me gusta Luis Miguel pero también sé mucho de vos ah, Luis me lo dio que eso bueno pero alguien me contó que le pusiste tachuelas en el piano puede ser a tu hermana mira cómo sabe qué pasó con tu hermana se enojó muchísimo pero te enamorás pero yo tenía razón porque para tocar Bach hay que tener Bach hay que tener un clavicordio y la única manera que el piano suene como un clavicordio es poniéndole tachuelas en los martillos un día se despertó ella y empezó y qué pasa y era eso pero yo me tomé trabajo en cierta formal tenías que sacárselas nada más volviendo un poco más a la actualidad el último disco en el bloque anterior hablabas que tenías empresas otras tuyas una de esas empresas que fue la que digamos produjo Buscando un amor está como con la cara visible de Jorge Rodríguez cómo es tu relación con una persona que está más asociada a lo que es un empresario estándar en este país y yo lo veo muy vez en cuando y él estuvo en la grabación hizo la producción ejecutiva y opinó mucho con respecto a cambiar un poco la estructura de la banda porque en realidad la estructura para mí seguía siendo el trío con la armónica y quizás un teclado pero él estuvo con la idea de meterle vientos coros una cortita para mí es algo que se une a gente como Jorge Rodríguez en su momento con el Tata Jofre que la gente no imagina lo mismo con Papo que son amantes del blues la música es el punto de la música es eso me llama la atención cómo puede haber gente que no que no esté en el ambiente de la música y de golpe tenga tantas colecciones de blues pero lo que hacen ellos en su vida privada no sé la profesión es pura edición de la música la última en todas las profesiones hay jates y hay hábitos si se quiere vos como compositor ¿cómo te sentís más cómodo? porque hay músicos que componen cuando van de fila en el camino otros que tienen que separar unos días especiales para escribir las canciones de su próximo disco ¿cómo es en el caso tuyo? ¿qué hábitos tenés para componer? yo generalmente antes de componer antes de ir al estudio lo sé con seis meses de anticipación me dicen mira para estar preparando un té entonces yo generalmente me alquilo una quinta o por la ruta 8 o por Lucán o San Revegir así busco una quinta me llevo al perro con una escopeta y un grabador y una guitarra con lápiz mucho casete ¿de escopeta o para qué? no me gusta tirar tiros pues no como Maradona no los periodistas y este aparte familia gringa todos los gringos somos de escopeta y justamente me preparo conozco tres temas realmente no no preparo todo el disco porque me llevo un momento que me da fiaca y yo sé que cuando tenga el horario encima yo sé que algo se despierta en mí que me hace crear las letras en el estudio por eso mis letras son tan preocupantes bueno se viene se viene y la no son no son muy preocupantes pero son letras de error letras de error no tienen que hablar de problemas sociales ni de 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 como no me interesa vamos a votar rock and roll en rock and roll bueno a ver el público ahora tenemos todos en aparatito en la pregunta en la parte para usted papo es un tierno encubierto o un pesado de rock el botón verde es un tierno encubierto y un pesado entre comillas dice el botón rojo tienen 10 segundos para votar no vale mirar no vale mirar no me puede ver la gente que diferencia hay que yo miro no presión psicológica que son a eso ahí está estamos votando dos segundos más el otro de rock viste como un montón de preguntas que no quiso contestar bueno era privado vamos un tierno encubierto el 65% el 35% un pesado de rock a ver la conclusión del presidente del panel Alfredo Rosso vieron que yo no era malo mi conclusión es que Papo tiene sus puntos de vista sobre la música y sobre la vida y uno puede tomarlos o dejarlos pero él dice lo que siente no le preocupa en absoluto ser políticamente correcto eso está claro desde el principio pero desde el punto de vista estrictamente musical yo soy testigo también se puede trazar toda una historia del rock y del blues nacional simplemente viendo la historia de Papo desde aquel iniciático 1968 con los abuelos de la nada pasando por los gatos pasando por Papo Blue por Riff y por las diversas formaciones y permutaciones de su carrera como solista así que me parece que bueno es un elemento que uno no puede soslayar dentro del rock y del blues nacional señor Papo Napolitano muchísimas gracias Alfredo muchas palabras un punto Papo que quiera para cerrar el programa bueno este todo muy lindo pero yo no aparece muchas gracias voy a invitarme ha sido un placer muy inteligente la producción por poner tan brillantes periodistas ante mí y gracias al público por haber participado bueno muchísimas gracias gracias a vos por haber venido bueno buenas noches a los colegas muchas gracias nos reencontramos el próximo martes a las 22 entiende la palabra